Ha salido la madre de todas las banlis, la primera banlis en incluir cartas prohibidas. Hola que tal, Sonora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y esta vez vamos a ver lo que es la nueva banlis que se va a venir después de la salida de Sexal, podríamos decir que es la primera banlis para la era de Sexal y es una banlis que muchos estaban esperando. Pero antes de empezar nada más, recordarles que han corregido algunas cositas de se avecinan cambios, lo pusieron en retas rojas y sí, porque había una carta UR, decíamos what, pero si esta carta no es UR. Pero bueno, ya le cambiaron, es Pánico de Bufón, una carta que ya había salido en eventos antes así que me y también una carta que no había aparecido antes, que nada más tenía las comillas y es creador del juego, Playmaker. No, no es el Playmaker que están pensando, shoutouts a él de todas maneras. Es esta cartita, ponen la pasta si quieren leerla. Pero ahora sí, vamos a lo que es el día de hoy, lo que es el video de hoy, que es el cambio en la lista de cartas prohibidas ilimitadas. Esta va a salir a partir de la versión 5.1 que estará disponible entre el 13 y el 15 de octubre. Esta será obligatoria a partir del día 22. Eso quiere decir que para las habilidades ya van a estar actualizadas una vez que actualicen el juego, pero el texto muy probablemente se actualice hasta este día. Lo que sí es que antes las cartas también se actualizaban hasta este día, ahora va a ser a partir del día 14 de este mes. Esto quiere decir que prácticamente cuando salga esa nueva actualización, también entrará en vigor casi casi la lista de cartas prohibidas ilimitadas. Vale, ahora sí vamos a ver qué es lo que han cambiado. Primero en habilidades, van a cambiar varias habilidades. Por cierto, hay una nueva palabra que parece ser que acaban de aprender los de Konami, que es que van a endurecer. Según yo es la primera vez que usan esto y lo están usando en casi todas las habilidades y también en las cartas. Así que vale, vamos a endurecer la condición de activación de esta habilidad, ya que aumenta la regularidad con la que se gana una mano que se puede asegurar la victoria. YEP, lo mismo aplica para cambios. Bandido dicen que es de que se ha añadido al juego más cartas que permitan a los jugadores reducir fácilmente sus puntos de vida. Entonces van a cambiar Bandido. Creo que ya sé por qué es esta. También juego de las sombras, ya que por sí sola la habilidad hacía mucho y es lo que dicen. Acceso de negado, lo mismo que Bandido. Ya hay habilidades que permiten bajar muchos puntos de vida. Invasion o Hama, lo mismito. Creo que estas tres habilidades fueron por la misma carta. Show de pesadillas debido a artigrujas, me imagino yo. Luego, polilla a la llama. Vamos a potenciar algunas habilidades exclusivas de personajes para que sean más fáciles de usar. Lo mismo con bloqueo de la otra vida y fusión de ojos rojos. Vamos a ver cómo queda cada habilidad. Primero, reiniciar. Solo se puede usar una vez después de que se hayan repartido las manos iniciales. Vuelve a robar tu mano inicial. Si usas esta habilidad, no realizarás tu primer robo. Eso es lo que ya estaba antes. Pero ahora dice, esta habilidad no se activará si tu deck no contiene siete copias o más de cada carta mágica o de trampa. Ok, creo que está un poco mal traducido. Porque pareciera como si tenías que tener siete copias de cada carta de magia y de trampa. Pero bueno, me imagino que necesitas nada más siete cartas de magia y de trampa en tu deck. Y listo. Vale, me parece bien. Simplemente le haría una pequeña condición. La verdad es que no es la gran cosa. Luego tenemos la habilidad de cambios. Se puede usar cada vez que tus life points se reduzcan en 1500. Ok, antes eran 1000. Por eso es que era muy fácil de usar. Devuelve una carta de tu mano a tu deck y roba otra. Esta habilidad solo se puede usar una vez por duelo. Antes se puede usar dos veces, si no mal recuerdo. Ahora ya es una vez y 1500. Creo que se pasaron un poquito aquí. Digo, 1500 sí es posible, pero ya no es tan viable. Porque antes usaban ciclón del cosmos simplemente. Que es una carta mucho más usada. Ahora tendrán que usar otras cartas no tan usadas. Pero igual, que te sirven. Pero aún así le pegaron doblemente. Ahora nada más se puede usar una sola vez. Siento que con nada más ponerle un solo cambio hubiera estado bien. Pero bueno. Me imagino que ya querían que no se usara un rato y listo. Luego tenemos la habilidad de bandido. Se puede usar si tienes 1500 puntos de vida o menos. Y vuelve una carta a tu deck desde tu mano. Luego selecciona una carta colocada de la zona de magia de trampa de tu adversario y roba. Esta habilidad solo se puede usar una vez por duelo. Vale. Creo que agregaron lo de devuelve. No estoy muy seguro. Casi no usaba esta habilidad. Pero sí. Según yo, agregaron lo de devuelve una carta a tu deck desde tu mano. Entonces básicamente ya no tienes un recurso extra. Vale. Está bien. Luego tenemos juego de las sombras. Al final del turno, ambos jugadores pierden un número de life points igual al número de cartas que haya en su cementerio multiplicado por 100. 400 como máximo. ¡Oh! Básicamente ya con esto ya no puedes hacerlo un chingo de daño. Ya nada más es 400 por turno. A lo mucho. Aún cuando estés jugando contra un luminoso que crea un chingo de cementerio. No hay problema nada en la que vas a quitar 400. Ya esto es un golpe muy grande. Pero no nada más eso. Esa habilidad no se aplicará a un jugador que tenga 1000 puntos de vida o menos. Ya mataron la habilidad prácticamente. Digo, si nada más hubiera sido lo de 400 diría. Bueno, está bien. Por lo menos ya se tiene 1000 o menos. Ya es como que ok. En 2, 3 turnos ya lo vas a matar. Pero aquí con esto ya es como que... What? What? Creo que aquí sí debieron de haber nada más implementado una de estas dos. Para no matar la habilidad precisamente. Pero bueno. Supongo que ya va a venir otro tipo de SIDA. Así que esta habilidad todavía podría haber juego. Vale. Seguimos. Acceso de anegado. Se puede usar después de tu quinto turno. En adelante si tienes 1000 puntos de vida o menos. Hasta el final del próximo turno de tu adversario. Ningún jugador puede invocar un monstruo de efecto. Ni activar los efectos de sus monstruos. Y esta habilidad solo se puede usar una vez por duelo. Vale. Según yo lo único que agregaron es lo del quinto turno. Simplemente para que en los primeros turnos no se pueda usar. Está bien. Luego tenemos invasión o jama. Se puede usar desde tu quinto turno. En adelante si tienes 500 puntos de vida o menos. Juegan en el campo del adversario. Tantas cartas, fichas o jamas. Como sea posible. En posición de defensa se puede usar esta habilidad una vez por duelo. Igual, lo mismo. Agregaron exactamente la misma condición. Debido a que esta se usaba con cierta carta. Vamos a ver. Luego tenemos show de pesadillas. Se puede usar si tienes 3 o más cartas mágicas en tu cementerio. Añada a tu mano una carta mágica al azar desde tu cementerio. Luego devuelve una carta a tu deck desde tu mano. Esta habilidad solo se puede usar una vez por duelo. Ok, ok. Han agregado lo de devolver una carta a tu deck desde tu mano. Antes te daba siempre una carta extra. Entonces eso hacía muy bueno porque tenías un recurso extra. Pero ya con esto ya tienes equilibrados los recursos. Entonces está bien. Simplemente es para que no se abuse de ella. Ah, luego tenemos la polilla va a la llama. La velocidad del número del turno del petit mob que controlas equipado con el capullo va el doble de rápido. Además si controlas petit mob equipado añade a tu mano las siguientes cartas desde fuera del deck en el orden indicado. Larva de mob, grand mob y grand mob definitivo. Va, eso es simplemente para ayudar a sacar a tu grand mob definitivo más rápido. Yo creo que eran 6 turnos si no mal recuerdo. Para sacar al gran mob definitivo. Entonces creo que la mitad. Así que básicamente cada turno puedes ya evolucionarlo en uno diferente. Y lo mejor de todo es que ya te dan la carta. Entonces perfecto. Para un buen deck de anime. Vale. Luego tenemos bloqueo de la otra vida. Esta habilidad se puede usar si controlas un monstruo cúbico. Durante este turno los monstruos del adversario destruidos en batalla volverán al deck de su propietario en lugar de ir al cementerio. Esta habilidad solo se puede usar una vez por turno y dos veces por duelo. La verdad es que no recuerdo como era esta habilidad. Pero bueno, ustedes me dirán en los comentarios. Fusión de ojos rojos. Se puede usar si tienes 2400 life points o menos. Devuelve a tu deck una carta ojos rojos desde tu mano o un dragón negro de ojos rojos desde tu cementerio. Y añade una fusión de ojos rojos a tu mano desde tu deck. Esta habilidad solo se puede usar una vez por duelo. Va. Antes si tenías menos 2400. Devolvías cualquier carta ojos rojos. Pero si tenías 2400 justo. Te daban la opción de devolver un dragón negro de ojos rojos desde tu cementerio. Simplemente ahora ya lo añadieron para todo caso. La verdad es que está muy bien porque es más fácil tener un dragón negro de ojos rojos en el cementerio. Con esto recuperas un ojo rojo que precisamente te puede servir para la fusión. Y listo. Muy buena habilidad para el deck de los ojos rojos. Y con eso son todas las habilidades. Muy bien. Nos vamos ahora sí a lo que muchos quieren ver. Prohibidas y limitadas. Primeras cartas prohibidas. El césped es más meme. Una carta que aún está tan limitada a uno. Se seguía usando. En estos momentos era más usado en el deck de artibrujas. Si te salía al principio. Perfecto. Tirabas todas tus cartas del cementerio. Ya tenías cementerio para luego regresarlas con tus artibrujas. Pero también si te salía después y ya habías quedado del cementerio. No había problema. Te servía aún así. Porque era una carta diferente de magia. La verdad es que no siento que sea necesario tocarla como prohibida. Con este uso. Pero me imagino que lo están haciendo para el futuro. Me imagino que van a seguir saliendo más decks parecidos a estos. O que incluso puedan tener una mucho mejor sinergia. E incluso con una sola copia de esta carta. Así que creo que va más por ahí. Y también lo digo por el Cyberstain. El Cyberstain la verdad es que en estos momentos. Según Zen no está siendo usado en ningún deck. Pero con los monstruos XYZ la verdad es que ya va a ser más fácil recuperar puntos de vida. Muchos monstruos XYZ lo que hacen es o bajarle puntos de vida al oponente. O subir de a ti. O bajar puntos de ataque. O subir de a ti. Son las cosas estándares que tienen los XYZ. Entonces ya meter un Cyberstain. Sería como una carta como Odin. Oye ya me recuperé puntos de vida. Saqué Cyberstain. Boom. Saco fácilmente un monstruo de fusión. Entonces la prohibición de esas dos cartas son más para el futuro que cualquier otra cosa. Pero bueno lo que dice Konami es totalmente cierto. O sea cuando las sacaban si eran muy buenas cartas. O sea imagínate tener aumento de vida beta. Que te aumenta 1500 de vida. Y sacas a esta aunque sea la única copia. Es como que ah si. Boom. Ohama. Listo. Ya. GG. Pero bueno es muy difícil que pase eso. Pero si. Pienso más que es para el futuro. Ahora si nos vamos a la lista de cartas limitadas. A uno. Les recuerdo que todas las limitadas. Significa que nada más puedes usar una copia. De todas las cartas que están limitadas a uno. Quiere decir. No puedes meter dos cartas diferentes que estén limitadas a uno. Si no solo puedes meter una. Recuerda como dice aquí. Va. La primera es. Explosión estelar. Precisamente la razón por la que. Muchas habilidades fueron tocadas. Desde que salió en la noticia les dije. Esta carta va a ser muy usada. ¿Y por qué? Simplemente. Porque te permite pagar los puntos de vida que tú quieras. Con eso en Tool Links ya es como. Me permite usar la habilidad. Que yo desee. Y además de eso. Te da juego con otras cartas. Entonces. Muy muy buena carta. Así como muchos de ustedes me dijeron. En el momento que salió la noticia. Dijeron. A esta carta le voy a dar uno o dos meses de vida. Y la van a limitar. Igual que el Kyroy. Y ahí está. Ustedes tenían razón. Limitada a una. Y apenas creo que ha pasado un mes. Entonces. Vale. Luego tenemos. Nido de Bicho Aguja. Esta carta se limitará. Ya que. En algunos decks. Proporciona a los jugadores. Una ventaja similar. A robar cinco cartas. ¿Eh? A veces se usa. Sí. No siento que era necesaria tu carta. Pero bueno. Está bien. Supongo que es más para. Limitar las cartas que se pueden usar. En caso de. En caso de que no puedas usar ciertas cartas. Usabas esta. Entonces. Está bien. Luego tenemos. Regalo. De la reanimación. What the hell. Nunca he visto esta carta. Esta carta se va a limitar. Para debilitar las estrategias. Que dificultan la capacidad de invocar. Del adversario. Mediante la invocación especial de fichas. A su lado del campo. Ah vale. Selecciona un monstruo cantante en tu cementerio. E invócalo de modo especial. O sea. Revivio es un monstruo tuyo. ¿Vale? Sus efectos son negados. Invoca de modo especial. Dos fichas. Demonio regalo. En el campo de tu adversario. Y efectivamente. Pues. Le bloqueas al adversario. Sus espacios. Pues sí. Simplemente. No quieren que ya estén usando más fichas. Y creo que esto es más para. La era XYZ. Como no se pueden usar las fichas. Para hacer XYZ. Precisamente. Y si sabes que. Te voy a impedir que uses esta lo más posible. ¿Vale? Luego tenemos limitadas a dos. Solamente puedes incluir en tu deck. Dos cartas de esta lista. La primera es. Cofre de oro sellado. ¡Wow! Carta que es de estructura únicamente de paga. O de la Selection Box. Esta carta antes estaba limitada a tres. Dice. Esta carta se añadirá a la lista de limitadas a dos. Junto con. Carga de la caballería ligera. Para evitar que los jugadores usen varias copias de ambas cartas. ¿Ok? Y la siguiente es. Carga de la caballería ligera. Precisamente. Vamos a endurecer la limitación de esta carta. Ya que refuerza varios decks que utilizan el cementerio. Lo que reduce la diversidad del metajuego. Y si. La verdad es que. El Engine Luminoso está siendo muy usado. Para cualquier cosa. Bueno. Cualquier cosa que tenga cementerio. Entonces. Muy bien que lo estoy limitando. Entonces. Ya estaba limitado a tres. Ahora lo pasaron a dos. Precisamente junto con el cofre de oro sellado. Entonces. Vale. Ya no se puede combinar. Y luego tenemos. Eh. Uy. Karakuri. Apenas toca meta. Pum. Limitado. Es que eres el deck 5 que llegó a lo último. Ni modo. Pero bueno. Para los que preguntaban. Oye. ¿Será bueno invertir en el deck Karakuri? Pues bueno. Espérense por lo menos a que los limiten. Y ya luego deciden. Luego. Cuidador de la magia del dragón. Otra carta. Que es de paga. Ya con esto. Ya no se puede juntar con la fusión de Neos. Muchos pensábamos que el camarón iba a ser el limitado a dos. Para que no se pudiera juntar. Pero no. Están limitando el cuidador de la magia del dragón. Así ya no puede sacar la fusión de Neos tan fácilmente. Pues sí. La verdad es que tener 3 de estas. Y 2 de la magia. Ya eran como si tuvieras 5 cartas. Ya era muy probable que te saliera en la primera mano. Y así. Volvemos a tener solamente 2 copias de la fusión de Neos. Va. Muy bueno. Yo creo. Luego tenemos. Fin del ave negra. Una carta que muchísimas personas hacían. Tienen que limitar este carta. Porque la verdad es que. Para muchas jugadas. Y además. Siempre la tenían en la mano. Entonces. No la podías. Quitar con un ciclón del cosmos. Así que. A fuerzas tenías que empezar a hacer. Tu estrategia. Y generalmente. Eso te la paraba. Y ya. Ya no podías hacer nada. Te hacía no te cae. Y listo. Entonces el hecho de que la estén limitando. A dos. Es precisamente. Para que no se pueda combinar. Tanto con. Orochi. Y además. El Raikiri. Ya son 3 cartas. De las aves negras. Limitadas a 2. Obviamente. Raikiri. Lo van a seguir poniendo. Y me imagino yo. Que también Orochi. Porque es el que hace el juego. Junto con Saimun. Así que. Prácticamente. Ya van a tener que quitar. Esta carta. Luego. Seguimos con. Vacaciones artibrujas. Sí. Me imaginaba. Que si tocaban. La otra carta magia de la caballería. Tenían que tocar también. Esta a 2. ¿Por qué? Porque estaban. Las 2 cartas. Limitadas a 3. Para que no se pueda usar. 2 y 1. O al revés. 1 y 2. Entonces. Si se movía una. Tenía que moverse la otra. Ahora no se van a poder usar. 1 y 1. Si es que quieres. Seguirlas combinando. O simplemente. Ya no combinarlas. Vale. Buena adición. Y luego. Limitadas a 3. Donde puedo usar. 3 cartas. Que estén. En esta lista. De limitadas a 3. La primera. Es. Aleister. El que invoca. Todo el mundo preguntaba. ¿Cómo van a tocar. A los inbooks? Sabíamos que tenían que tocar. Alguna de las cartas. A 3. Y yo los que siempre le decían. Era que lo más seguro. Es que iban a tocar. A Aleister precisamente. Que es. El núcleo de eso. Y de esta manera. Ya no se iba a poder jugar. Junto con. Los elementos. Que es. Lo principal. Eso quiere decir. Aleister. Está a 3. Y también. El palacio está a 3. Así que ya no puedes tener. 3 y 3. Tienes que tener. 2 y 1. Pero eso ya le quitaría. Muchísimo. Si nada. Si usas un palacio. O lo mismo. Si nada. Usas una Aleister. Y dos palacios. Igual. Nada más tener una Aleister. Es un poco arriesgado. Aunque creo que sería. La estrategia más. Usable. Y eso si es que quieren seguirlo usando. Claro. También. Esta carta se usa muchísimo. Junto con los ciclones del cosmos. ¿Por qué? Porque así puedes usar. Algún roba sentido. O algo así. Entonces ya con esto. Como también ciclón del cosmos. Está limitado a 3. Ya no vas a poderlo juntar. Con el ciclón del cosmos. Al menos que reduzcas. Sus copias. Va. Muy buena adición. Sabíamos que tenían que ser tocado. En algún momento. Y fue hasta que cumplió un año. Esta carta. Que al fin. Le dieron su baño. Vale. Luego de eso tenemos. A cartas que ya no están en la lista. Oscuro de dragón del trueno. Esta carta será ilimitada. Debido a la limitación de carga de la caballería. Sí. Y también creo que al cofre de oro sellado. De hecho es más por el cofre de oro sellado. Que cualquier otra cosa. Está bien. Ya pueden volver más los decks de dragón del trueno. Y luego también tenemos. Sebre elemento malo. Esta carta dejará de ser limitada. Ya que su nivel de poder es aceptable. En el metajuego actual. Vale. Esto es más porque. Puedes hacer un purgatreo. Si es que lo tienes en la mano. Pero. Pues eso era cuando. Se podían juntar. Ya ahorita ya con el Leicester a 3. Prácticamente ya están seguros. Que no se va a juntar esto. Así que ya es como que. No. Pues ya sabemos que no se van a juntar. Así que da igual. Puedes usarlo. Las copias que tú quieras. Muy buena. Y listo. Esas son todas las cartas prohibidas. Ilimitadas. Como dije. La verdad es que me sorprende muchísimo. Que hayan puesto. Ahora sí. Cartas prohibidas. Yo siempre pensaba. Que ninguna carta iba a ser prohibida en Duel Links. Pero como dije. En anteriores videos. Este es el año. En el que Konami. Ha cambiado absolutamente. Todas las reglas. Así que. Díganme ustedes. Que opinan. En los comentarios. Por en parte. Eso sea todo. Muchísimas gracias por ver este video. Recuerden dejarle like. Si les gustó. No olviden suscribirse al canal. Si no lo han hecho. Y nos vemos en la próxima. Bye bye.